Nuestra nueva constitución por primera vez incluye y descubre lo que muchos ya historiadores, etc. planteaban antes, es que sin esa inclusión, por ejemplo, los pueblos indígenas, sin el reconocimiento de la plurinacionalidad, era imposible mantener la unidad en ese estado inclusive. Iba a seguir siendo ese estado dividido, débil, fragmentado. Entonces, la constituyente para nosotros refunda, no hace modificaciones parciales, no pone parches, refunda el estado. Te hablo de tres heridas que, digamos, la nueva constitución reparó. Bueno, esas tres heridas tienen que ver, uno con la no integración de los pueblos indígenas a los espacios de toma de decisión, y la no visibilización de sus derechos colectivos, de todo lo que implica las instituciones de esos propios pueblos y naciones al estado. No las integra. No integraba tampoco a las regiones. Era una mirada desde la paz centralista que permitía que no haya cohesión. Y finalmente, la distribución de los recursos económicos absolutamente desiguales, concentrados en una minoría y unas mayorías pobres e imposibilitadas de cambiar esa realidad por las vías democráticas, legales, etc. Nunca en la historia de nuestro continente ha habido tantos gobiernos que estén luchando por darle mejor calidad de vida a sus pueblos. Nunca antes en la historia de este continente hubo la posibilidad real de la unidad. Y la unidad no sobre la base de los intereses de negocios de ciertos grupos empresariales, sino la unidad sobre la base de la solidaridad entre nuestros pueblos. Y eso es lo que en este momento nos permite también defendernos de una crisis mundial, de una crisis del capitalismo, que además pareciera irreversible. Con esto no quiero decir que no haya que seguir luchando para cambiar las cosas, porque el capitalismo se va a caer solo, no. Sino que nos permite ahora en esta crisis defendernos, nos permite proponer nuestros propios mecanismos de solución, y nos permite ser soberanos. Y no hay que olvidarse que la oposición, la derecha en nuestro continente, lo que busca es fracturar esa posibilidad de unidad permanentemente, y está dispuesta a todo. Y para nosotros la presencia de la Presidenta del Senado de Bolivia, Gabriela Montaño, es un orgullo, porque es una de las personas que jugó un papel fundamental en el proceso de reforma popular que hubo en Bolivia. Y nosotros lo que queremos justamente es que a través de su exposición tener el relato y el conocimiento de lo que fueron los momentos de esa reforma. ¿Qué puede aprender o tomar la Argentina de la experiencia boliviana? Fundamentalmente la idea de que una reforma constitucional no es una obra para cinco eruditos que se encierran en una especie de torre de cristal e imaginan los procesos de cambio. Esto lo Bolivia demostró que una reforma constitucional puede ser un proceso popular con participación de los sectores humildes, con debate profundo, y sobre todo con una clara definición de poner la constitución al servicio de necesidad de nuestro pueblo.